Uno de los errores fue el cambio de uso de suelo de aquellos terrenos que, creo, Chelen también, ¿no? Sí, de la zona industrial. Donde, aparte de que cambió el uso de suelo para que pueda ser utilizados para vivienda, se vendieron a un precio muy inferior, no al precio real, al precio catastral. ¿Ok? Y también eso le afecta, ¿no? A la candidata. Son los errores que, desafortunadamente, para esta muchacha recaen en su espalda. Sí, hombre, ella pues dice a la gente, no es que eso, yo soy otra cosa, mis papás fueron otro boleto, pero desgraciadamente le están impactando. Esos negativos que tuvieron los papás como alcaldes, como diputados, le están impactando hoy a la chelita. Bien. Yo, yo...